Hola, soy Marco Acuña, Presidente Ejecutivo del Grupo ICE. Como ustedes han visto, ha empezado a llover en el país recientemente. Estas lluvias han provocado que tengamos una leve recuperación de los niveles de agua en algunos de nuestros embalses. Además, hemos hecho otras acciones en el sistema eléctrico que han determinado, después de un análisis, que para este lunes 13 de mayo no habrá racionamiento eléctrico. El plan de racionamiento permanece en pie para el martes en adelante. Cualquier cambio en el plan será comunicado oportunamente. Hago un llamado respetuoso para que sigamos colaborando con esta situación, ahorrando electricidad en todas nuestras actividades. Agradezco enormemente al equipo del ICE que ha estado comprometido con esta situación, trabajando 24-7. Muchísimas gracias.